Hola a todos y bienvenidos a Baldi's Basics Básicamente un juego en el que tu profesor es como malvado Bueno, es como no, es malvado Y te pega si respondes mal Pero también tienes que encontrar cuadernos, hacer diferentes objetivos La verdad es que nunca lo he jugado, pero he visto a gente jugarlo Así que veamos, a ver, me pone ¿Pono tu nombre? ¿Me pone nombre real o pongo? Sos un pelutudo Ah, no me deja ¿Sabes qué? Me voy a llamar sos un pel Ok Oh, Dios mío Solo el sonidito ya me da ganas de tirarme por la ventana Ok, vale, pues vamos a darle a jugar Ah, que hay diferentes modos Vale, hay como un escondite, uno sin final Como excursiones Modo explorador y retos ¿Cuál es el modo normal? Vale, vamos a empezar con el que está hasta arriba, ¿no? En el de escondite Ok Oh, vale, jugar Oh, Dios mío, oh, Dios mío Hola Hola, peloto ¿Puedo pasar por ti? Ok Oh, Dios mío, ¿yo me tengo que esconder o yo te tengo que encontrar a ti? No sé qué tengo que hacer Oh, está empezando a contar Ay, hola, la coche de su madre No, 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 no Vale, ¿y cómo? ¿Y dónde me puedo esconder para que no me encuentre? Ok, me voy a esconder aquí Cierra la puerta Cierra la puerta, boludo No, me deja cerrar la puerta Me cago en todo Tú no sabes nada, ¿ok? Ok, tienes cámaras de seguridad y vas a saber dónde estoy Me encantan los gráficos como súper malos de este juego Lo más mínimo O sea, mira el techo Parece la tierra de Minecraft Bueno, la tierra no lo está Puedes casarte la boca Está como el orto, boludo Quiero mantener mis oídos Si puedo, por favor, estaría muy bien Gracias No, coche de su madre ¿Qué? 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 Ok, estoy como castigado por 15 segundos Ok Y al parecer, ¿Valdi se ha dado cuenta? Había una cara de como Valdi que está como ¿Eso es que se ha dado cuenta? Ok ¿Ha escuchado la puerta? ¿Por qué se le sacara siempre? Escucha Oh, viene por ahí Oh my god Corre, 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 corre Ok, o sea que escucha cuando abro las puertas Su madre Ups Oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay como viento? Oye, ¿quién está? ¿Quién está haciendo el... ¿Qué te crees? Iba a hacer otra referencia a Five Nights at Freddy's Pero no, ¿ves? He parado Me voy a controlar ya O sea, ha quedado en el pasado ¿Dónde está? Pensaba que venía por ahí Oye, ¿el que se está tirando pedos ahí ¿Qué hace que me vaya con el viento? Un poco respeto, ¿no? Oh my god Vale, ¿con que no esté cerca del... Del balón? ¡La cucha de su madre! Jo, justo digo Con que no esté cerca de este... ¿He ganado? ¡He ganado! ¿A dónde tengo que ir? Me ponía algo de como vea la oficina de alguien ¿A dónde? Pone que se está enterando De cada vez que abro la puerta Pero no lo veo en ningún lado ¡Oh my god, es aquí! ¿Qué? Eh... ¿Te voy a abrir el balón? O sea, ¿gano? Me dices que me vas a dar un regalo Que vaya a la oficina de no sé quién Voy y me matas Ah, ¿qué? ¿En serio he perdido? Oh, meter No ¿Qué haces con tu brazo? ¿Qué? Parece que te lo estás rompiendo Cállate la boca, Gus ¿Sabes qué? Mira, a mí no me importa Yo voy a coger el cuaderno Yo es que soy demasiado bueno en los juegos Es que a mí no me puede atrapar Ya le gustaría Pero es que no puede Ok, corre, 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 corre Me escucho, me escucho, me escucho Me escucho, me escucho ¿Qué es eso? Oye, ese sonidito del que está cantando Te lo digo en serio Es como... Cállate Mira qué bien se está Qué bien estamos ahora Sin tu cancioncita del orto Que te estás burlando De que yo no sé silbar Porque no, no sé silbar Ya os veo en los comentarios ¿Cómo no lo sabes silbar y qué? No lo sé ¿Qué? Nunca aprendí Nunca me enseñaron ¿Qué es eso de ahí arriba que tengo? He recogido como... ¿Eso de borrar la pizarra? ¿Un borrador de pizarra? ¿Cómo concha lo uso? Oh, ah, lo acabo de usar Oh my god Bueno, no sé para qué ha servido eso Pero ok Lo he usado Por lo menos ahora sé que lo sé usar Sé que lo sé usar Que soy aquí, filósofo Oh my god, oh my god Oh my god A ti y a tu abuela Baldi, no creo que tengas abuela Si tienes abuela Lo siento por ella Ok, me está esperando otra vez En la mitad Oh my god, míralo En fin Ven por aquí Yo te tenía miedo a ti Si eso es un palo, boludo Oh my god Oh my god Ok, vamos a... Creo que es aquí, ¿no? Yeeey ¿Qué he ganado? ¿Hola? ¿Qué he ganado? Ah Era una trampa Uy ¿Qué? No entiendo nada ¿Era una trampa? No me lo puedo creer Ay, la coño de su madre Corre, corre, corre Ahí estoy muerto, ¿verdad? ¿Cómo no estoy muerto? No sé cómo no estoy muerto Pero ok Hay que aprovechar la vida Me ha dado otra oportunidad En fin Oh, dude You're possible Hazlo, tú eres posible Muy bien escrito eso Que tiene mucho sentido, por cierto ¡A la concha de su madre! Su madre La concha de su madre Ok, quiero probar otros modos de juego Ok, vamos a ver Juego sin final Vale Vale, hay que como coleccionar O recolectar Un montón de cuadernos Antes de que Baldi Te atrape Y Baldi se hace cada vez más rápido Cuantos más cuadernos Recojas Ok Eh, tengo miedo Pero ok, vamos a intentarlo Ok, ahora tengo que encontrar Los cuadernos Y creo que cuando encuentras cuadernos Tienes que hacer como Problemas de matemáticas Tristemente O sea Acabo de salir de la uni Y estoy aquí ¿Por qué digo que acabo de salir de la uni Si es literalmente la una de la mañana? What the fuck is that? ¿Qué concha es eso? Ah, ¿me está tirando un chicle? Oh Wow, me acabo de esconder No sabía que me podía esconder Muchas gracias, ok ¿Me puedo quedar aquí para siempre? Yo por mí me quedo viviendo aquí La verdad Oh, ok, ok, ok Vale, está por la derecha Este juego me odio Es que, ya, ya No, no, no veo Otra posibilidad De por qué Me está pasando esto Literalmente este juego me odio Ya está Es la única conclusión A la que puedo llegar Así que sí Es solo porque el juego me odio Y ya está Ya está No hay otra razón ¿Por qué? ¿Y qué hermano en un juego? Me pone ahí Cuadernos encontrados Cero Dime tú ¿Dónde están los cuadernos? Oh My god Tú no sé que me lanzas el chicle, ¿no? No, pero eso es peloto ¿Tú crees que eso me va a dar? ¿Tú qué piensas? Que tengo los reflejos De un niño de Bueno, de un señor De como 90 años Esta gracia Saludos Ok Ah, esto me da los cuadernos O sea que antes lo he hecho bien Y no he visto que me daba un cuaderno Ah, muy bien Y ahora va a venir Baldi Y me va a matar Porque ahorita me está aquí afuera A la concha de su madre Yo se voy a salir corriendo A la concha de su madre Sí que estaba ahí Ok, solo corre Solo corre Solo corre Literalmente No me va a atrapar nunca Porque soy increíble Y qué concha eres tú Por favor, ni me toques O sea, qué concha eres tú Das miedo What the fuck Freak, ok La concha de su madre Oye, de verdad Es que mira Das literalmente asco O sea, mírate No No Me hace más lento Mierda What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tira tu chicle, sí Tira tu chicle Pésate la boca Ok ¿Dónde está? Dime que no viene Le puedo hacer la distracción O sea, pero si le hago la distracción Yo tampoco voy a saber No, no confío Me pone Sí, hay una fiesta En la oficina Del director Sí Yo no confío en vos Antes me has dicho lo mismo Y me has matado ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por qué no suena? Bueno, pues yo voy a aprovechar Un Un menos cero Siento que cada vez está más cerca Pero después cuando lo escucho Que está cerca No viene Está lejos Está lejos Está lejos O súper cerca Y me va a matar Y pone musiquita feliz ¿Sabes? Como si no me estuviese Persiguiendo un Estoy intentando hablar Pásate la boca Pone musiquita ahí feliz De fiesta Como si no me estuviese persiguiendo Un Oh my god Ok Oh, creo que me ha salvado Pero gracias Un profesor malvado Nunca puedo acabar mi frase Está súper enfadado Dios mío Solo escucho lo rápido que va Dios mío No, qué miedo Oh my god Vale ¿Preparado para la distracción? No No me ha dejado A poner la distracción Me pone puntuación final 3 Pero me pone Mi puntuación más alta es 9 Juego Ni tú sabes Ni tú sabes lo que haces En fin Vale, pues No me ha gustado ese modo Vamos a Modo explorador Quiero modo explorador Quiero ver Quiero ver Vale, no he visto Qué tengo que hacer en este modo Pero Vamos a encontrar los 4 cuadernos Vale Oh my god Wow O sea, literalmente salgo justo delante Donde está él Para que me atrape Es que se lo he puesto fácil Hay que ser tontito Y es profesor En fin Primero scary teacher Tengo 1 de 4 No sé si se va poniendo Mil veces más difícil Cada vez que cojo Un cuaderno Pero ahora ya tengo 2 de 4 Nada mal Para mis últimas partidas Así estaría tu cara Cuando voy Cuando Eres tú el que está silbando Es que no No me puedo concentrar Lo que quería decir antes Es que así va a estar su cara Cuando aparezca yo En medio de la noche En su casa Y toda su familia Este Esto es un poco ¿Qué está pasando? ¿Quién está fumando aquí? Que no puedo correr Pero puedes fumar ¿No? Dentro del cole Empezamos Bien A ver Ok ¿Y ahora cómo voy a ver Dónde está Baldi, boludo? ¡Me escuché a su madre! Oye, de verdad Este es un peloto O sea, que ahora hay que escuchar bien Tal vez 4 y 4 Ok Ya está ¿Y ahora? He ganado ¿Y por qué es modo explorador? ¿Qué tiene esto de explorador? Es igual que Todos los demás modos Oh Dime que ha ganado O sea que Todo este tiempo No tenía que ir a una sala Que me decían ¡Ve a una sala Que te den un regalo! No Tienes que volver Al ascensor este del futuro Entonces, ok Otra vez Ah, ahora son 7 Ok Ya entiendo Vale 4 más 1 ¿Dónde está? ¿Boludo? Ahí me lo ponen más lejos, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Vámonos Oh my Fucking God ¿Qué está pasando? Al parecer Baldi solo me escucha Cuando abro puertas Así que voy a intentar abrir Solo puertas Cuando necesite un notebook Vale Ya tengo 2 de 7 Nada mal Ok Ok ¿Qué se escuchaba? Oye Siempre van a poner Las respuestas Como cerca de la No sé por dónde viene Así que yo me voy Por mi izquierda Eso Eso, por favor Vete Porque literalmente Eres lo peor Que he visto En toda mi maldita vida Oh, oh, oh No, no Mierda Ok No sé qué he hecho Pero guay Eh, ¿qué está pasando? O sea, se acaba de inundar Todo el cole Muy bien ¿Qué está pasando? Oh Ok Ok, tiene muchísimo sentido Pensaba que eso era Un personaje de ambos Yo estoy que se haya inundado el cole No tiene sentido Pero guay Ok, no, no, no Tú no me tires tu chicle No me fastides el dedo Mírate 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 Oh my What the fuck Corre, corre, corre Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda No, por favor No, por favor No, por favor ¿Qué haces tú dentro de las clases? Tú tienes que estar en los pasillos La clase de hoy ¿Cómo comer queso? Muchas gracias Porque se come muy diferente A todo lo demás que comemos ¿Verdad? Se come como Masticando cuatro veces En vez de siete No puedo pasar por aquí En serio Muestras diciendo Oye, yo no sé A dónde tengo que ir Oye Te lo juro Tengo la localización De tu familia De tu casa De tu trabajo Y de todos tus seres que tenemos Uh, uh Creo que hay una puerta Que no he abierto antes Bien Gracias por fin ¿Dónde? Aquí Gracias Oh my god Dame, dame Cuatro y siete Todavía no he visto a Baldi No sé si se ha perdido Pero bueno, oye Prefiero Prefiero que sea así La verdad es que no me voy a quejar Estoy bien Desde que se ha ido Estoy disfrutando Por lo menos está mejor que Scary Teacher Scary Teacher Ese juego No sabéis lo Enfadado que me puso Después de haber pagado Y me ponía anuncios Si lo menos este Mira Paga si no te pueden anunciar Lo normal Ok Oh my god Ya Ok Oh, oh Siete, siete Ok No sé cómo lo estoy haciendo Pero bien Bueno, a ver No me está persiguiendo Nadie Ok What the fuck ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué está pasando, tío? No, pero si ya he ganado ¿Por qué le he ganado? Bonus question Si ¿Cómo que pregunta extra? Vale, ¿y esto qué hace? ¿Esto abre la puerta? Dime que esto abre la puerta, por favor What the fuck ¿Qué? 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 ¿Qué haces tú? Mira que hay cosas raras en este juego Pero esto yo creo que ya ha ganado O sea, vamos ¿Ya puedo salir? Ok, oh my god, ¿ya? ¡Viva la vida! Soy increíble, soy el mejor en este juego Y ya está Es que yo creo que ahora si buscas en internet Récord mundial de Baldi's Basics Va a estar mi nombre en el puesto número 1 Es que nadie, nadie me lo va a quitar Nunca Yo creo, literalmente nadie es mejor en este juego que yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Quieres volver a jugar conmigo? Primero, eso suena muy mal Y segundo, ¿sabes que te voy a ganar? Ah, ahora 9 cuadernos, ok Oye, que me esté gritando en el oído El... Cásate la boca Ok, ¿dónde está el 3? Nunca veo, tío ¿Cómo me llamaban en el juego? ¿Sos peloto? ¿Sos pel? No, sos un pel Sos un pel, es verdad Sos un pel El mejor nombre de la historia Encima imagínate que Si algún día en mi vida Llegas a tener un récord mundial Que el nombre fuese Sos un pel Y la gente como Oh, sí, sos un pel, sí Llegamos No, míralo Míralo al Bob Esponja, maldito Si vamos a saber dónde está Baldi Bien Cuerno Ok ¡No! La escoba, justo he salido No, no, no Aquí, ahí No, boludo Bueno, vamos a hacer este primero Ok 8 menos 8 Dame cuerno Dame cuerno No, 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 no Uf Vale, ¿dónde está? Ok, ok Corre, 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 corre Corre, corre ¿Cuántos tengo? Uh, me queda uno, me queda uno, me queda uno Soy increíble Ya está, es que Obviamente, bueno, ya sabéis que soy increíble Tengo el récord mundial Así que obviamente ¿Cómo no voy a ser mejor en este juego? Eh, los que hayáis buscado en internet Seguramente absolutamente todos Que estéis viendo este vídeo Habéis buscado en internet No hayáis encontrado mi nombre En una lista de Récords mundiales de jugando Baldi Sí existe Es porque todavía no la han actualizado ¿Vale? Aunque estéis viendo este vídeo 8 años después de que lo haya publicado ¿Todavía no lo habrán actualizado? Ok, pero tengo el récord Tú y yo sabemos que tengo el récord Tengo el récord Oh my god Vale, gracias Gracias Gracias, ¿dónde? Uno, uno, uno ¿Dónde? Aquí, gracias Oh my god Oh my god Corre Oh my god No sé por qué es eso Nada, me han dado Gracias Todavía no lo he usado para nada Pero bien Demasiado No Oye, de verdad que no sé a dónde tengo que ir, boludo En serio Cállate a Okaos Yo no sé qué tengo que hacer, boludo ¿Esto? 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 O sea, he usado Ah, vale, sí Ok, ok No sé qué he hecho No sé cómo lo he hecho O no sé qué Oh, y me has sacado de lo Espero que hayas guardado mi puntuación Porque todos aquí hemos visto que ha sido récord mundial No, es que con esa cara de patata ¿Eh? Cruda Vale, vamos a probar el último modo de juego Creo que he probado todos ¿Qué es retos? Al parecer hasta aquí todo ha sido retos Pero bien Eh, ok Stealthy es como de ir silenciosamente Sin que se den cuenta Speedy supongo que es de ir rápido Y Grapple no tengo ni fucking idea Vamos a probar Stealthy Vale, supongo que tenemos que ir Sin hacer ruido Sin que sepa que estamos ahí ¿Dónde? ¿Dónde viene? O sea, que si abre la puerta ¿Vas a ver dónde estoy? Literalmente mi reacción a lo que acaba de pasar No entiendo nada Ok, muy bien Y me he echado el juego ¿Sabes? Vamos a probar Speedy Ok, en esa cara somos Flash Muy bien ¿Por qué 25 centimos para andar por el cole? ¿Qué es esto? Bueno, es verdad que estamos en Estados Unidos Y aquí hay que pagar por todo Pero, en fin Ok, ok Hay gente ¿Qué se ha pasado a este modo de juego? Pregunta seria, eh Bueno, obviamente yo Ya me lo he pasado Pero, en fin Esto es como Sabes, estoy como practicando Vosotros ya sabéis que en este modo de juego También tengo el récord mundial Es que además 25 cuadernos Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Yo no sé a dónde estoy yendo Yo no sé a dónde estoy yendo Me estoy chocando con todas las paredes Oh my god Míralo 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 Oh my god Oh my god Este más muerto que muerto Ok ¿Tanto quieres darme un beso? Contrólate Y vamos a probar El último modo de juego Que es Grapple No sé qué conches Grapple A ver O sea, me dice Tus piernas Puede que estén rotas Pero gracias a Dios ¿Puedes usar como un gancho? Mi cara es esta Primero porque la traducción La he hecho como el culo Y segundo porque no entiendo A qué se refiere Este modo de juego Pero ok Muy bien Probemos Play Ok ¿Cómo uso el gancho? Oh my god ¿Sabes a quién me recuerda? Al de Spiderman No, 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 no Oh, Dios mío ¿Qué pasa si lo hago a todas partes? ¿Qué está pasando? Oh my god Oh my god No, por favor No, por favor Ahí, ahí, ahí ¿Quién era esa puerta? ¿Me puedo? ¿Puedo ir a esa puerta, por favor? Gracias Oh my god Esto es imposible, boludo Escapar de Baldi con esto Tiene que ser Horriblemente Horrible No he tenido ni que escapar Porque yo he corrido Hacia él Entonces, muy bien Muy bien, Iker Increíble Tú y tus récords mundiales Déjame ser feliz Con mis sueños, ¿vale? Vale, ok Yo creo que este modo de juego Puede ser divertido Pero Mientras Baldi no me persiga Lo bueno es que puedo tirar Como todos los anchos que quiera Así que tal vez puedo ir Como súper rápido Oh my fucking god Ok Me acerco a ti Porque no me das miedo Porque soy demasiado bueno para ti Mírate O sea, es que te puedo Me puedo acercar hasta aquí Te puedo dar como un beso Oh my god, corre Corre, 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 corre Corre Mira que sos lento, boludo No da pena Vale, quiero ir a esa puerta 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 Ok Ay Boludo Esto es imposible De coger Me cago Dime que no está aquí, por favor Dime que no está aquí ¿Me ha escuchado? Vale Cuando venga por aquí Me muevo Corre Oh my god, soy increíble Oh my god, soy increíble Oh my god, soy increíble Oh my god, esto es imposible Esto es imposible Creo que tengo que hacer lo mismo de antes Vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a traerlo por aquí De hecho vamos a traerlo por aquí Oh my god, ya está aquí Fuck, fuck, fuck Ok, corre Corre, 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 corre Al Concha Madre Oh dios mío Esto es imposible Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ha sido un vídeo Rarísimo Yo creo que De los vídeos más raros Que he jugado hasta ahora Con esta cara patata cruda Y con yo Y con yo No sé qué me pasa hoy Te lo juro que Bueno, en fin ¿Sabes qué? Le va a echar la culpa Que es muy tarde No puedo pensar bien Yo no sé qué me pasa Pero bueno Si queréis ver una segunda parte De Baldi's Basics ¿Queréis que pruebe otra vez los retos Pero esta vez Jugarlos bien Como de verdad Pasármelos? Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo Y como os burléis de todas las veces Que no he sabido terminar frases O no sé qué me pasa Voy a aparecer en los... Ay no No